Agradecer a la APSIC por haber llegado a nuestra universidad e impartirnos esto que es interesante y novedoso, de manera que muchos tengan tal vez la posibilidad de poder estudiar, muchos en este caso están con la mente un poco cerradas respecto a poder realizar algún proyecto. Entonces, de todas maneras, esto les va a servir de manera que ustedes puedan realizar un proyecto de grado relacionado a esta área. Entonces, les vamos a dar la bienvenida acá a los encargados del APSIC, de manera que nos permitan mostrar cómo es el proceso actualmente de la firma digital en Bolivia. En el cargo público se contempla a todos los funcionarios de las entidades municipales, de gobernaciones, de embajadas, pero no de embajadas, de ministerios. Y se está viendo en algún momento los procedimientos pueden ser que es de compra o adquisición de bienes o procesos que llevan a cabo las funciones. Entonces, en todo eso, que hay normativas que se deben de copiar y en ese caso es un papeleo más que toda la iniciativa. Se está viendo la opción de poder implementar la firma digital para resumir todos esos procedimientos. Una persona que, mediante un poder, puede generar o realizar procesos. En este caso, la aduana con sus usuarios de exportación está realizando esto. Vamos a iniciar ahora con el ejemplo de un exportador que quiere solicitar la exportación de un tipo de producto, puede ser de vidasol, o que se yo, puertasolos. Para inicializar este proceso de solicitud, necesariamente la persona antes tiene que viajar de forma personal, llevar la documentación en folders. Entonces, ahora lo que se ha hecho de forma conjunta con la aduana es generar un sistema para que realice la solicitud, adjunta la documentación. Antes de que esta documentación de solicitud sea enviada para el sistema, tienen que firmarlos. Entonces, con el dispositivo token que habíamos visto, donde contiene el sector digital afirmado, introduce a la porta o a un dispositivo, perdón, a un equipo computacional, donde puede firmar los archivos PDF escaneados. Estos son enviados por el sistema. En una agencia de la aduana, ya sea La Paz o Santa Cruz, son recibidos en el sistema. Se verifica la solicitud y que estén firmados por el usuario solicitante. Y entonces, en menos de dos horas, la solicitud de exportación es aprobada. Y no como antes, no, en quince o veinte días. Inicialmente, ante la pérdida del token, el usuario tiene que exportarlo. Ya, entonces, ingresa el sistema y solicita la sublocación. Esto es por medio de seguridad. Sería muy impudente, ¿no? De que la clave de acceso al token, el PIN, como se le denomina, sea, puede dar por decirle ABC de luna al diez, etcétera, ¿no? Puede ser el PIN al usuario que pueda tener el PIN en el acceso, una clave muy complicada, ¿no? Para que así la persona que, si se da la situación, puede ingresar, bueno, se le decía complicado ingresar al token y pueda firmar algún tipo de documento, ¿no? Que involucre voluntarios. Comentarle, tal vez, si usted no ha dado esa pequeña pauta, se les ha pedido a los usuarios que puedan tener un aportativo o un equipo donde pueda utilizar su token. Y lo que ellos en el caso de la duena, los usuarios indican de que como ellos viajan, o los agentes, ¿no? Lo utilizan en otro equipo. Eso se les ha prevenido, ¿no? De que es un poco complicado y peligroso lo son en varios equipos. Sin embargo, el sistema SUMA está preveniendo eso, coordinando, ¿no? Con los usuarios de quienes puedan dar este acceso a uno o dos equipos. Y, bueno, es también un poco, ¿no? Aparte de la seguridad que se les está dando a los usuarios, bueno, los recomendándoles, ¿no? Porque si el token se utiliza uno o dos o más equipos, ya pierde la confidencialidad, puede haber algún tipo de conflicto, ¿no? No. La clave es única. Ese gas que se ha generado, no se lo visto, es única. Es única. Pero, dado un momento, ¿es que se puede sacar esa información del token y se puede duplicar el otro token que se pueda adquirir? ¿El sistema bloquea algo así? Ustedes nos hablan de la... Dos, si hubiera dos, si hubiera dos, si hubiera... Ya. El token lo pueden clonar por la información. En este caso ya vería. Un token puede ser generado el par de claves. Y un token, esa gente tendría que contener el par de claves para que se pueda añadir la llave. La llave es única. Entonces tendría que haber, por decir, un hash idéntico. Por decirle, un algoritmo que pueda generar de forma idéntica el hash es casi imposible porque un hash una vez en... pues en la historia se genera, ¿no? Una vez en la historia se genera el hash. Solo es un... es un pequeño script que va generando hash. Y tiene que confiar esta lente con la fecha más lógica. Entonces es casi imposible, ¿no? Generar un mismo hash. ¡Suscríbete al canal!